Continuamos con TV5 Noticias y ahora acercamos la primera columna de esta semana aquí en el noticiero diario de nuestro canal y justamente como ya es de público conocimiento el día de hoy, hoy 2 de julio justamente será el eclipse solar y por lo tanto vamos a comentarle un poco sobre cuáles son las precauciones, dónde verlo, qué significaría esto, cuándo se daría el próximo entonces a lo largo de este columno vamos a recorrer un poco los distintos datos que tienen que ver con este eclipse que se va a dar hoy a las 17.42, durará aproximadamente 2 minutos, en realidad el fenómeno dura mucho más pero lo que nosotros vamos a poder visualizar son 2 minutos, es un fenómeno que se produce cuando la luna se interpone, oculta el sol y es lo que nosotros vemos desde nuestra perspectiva de la tierra estando 3 cuerpos solestes alineados entre sí por lo tanto este tipo de eclipse solar depende de cuánto tiempo hay una distancia mínima y una distancia máxima de la luna respecto al centro de la tierra así que vamos a ver nosotros una parte, sobre todo en esta parte de Argentina vamos a ver una porción pero en realidad hay toda una porción ya de Argentina que lo va a ver mucho mejor que nosotros ahora bien, ¿se puede observar el eclipse de hoy a la tarde a simple vista? no, justamente hay muchas recomendaciones para tener en cuenta y para evitar algún problema y es por eso que justamente las recomendaciones para poder ver y disfrutarlo al eclipse son las siguientes en primer lugar, no es seguro mirar el fenómeno directamente, incluso si el sol está parcialmente bloqueado no hay que mirarlo, justamente se tienen que utilizar filtros especiales y no cualquier elemento cuáles son los elementos permitidos para verlos, principalmente lentes homologados mascas para soldadores con protección mayor a 14 y también telescopios con filtro y otra cosa interesante, no se puede ver el eclipse con cámaras no se debe ver el eclipse con cámaras, sí tienen que ver elementos especiales para poder disfrutar de este fenómeno natural por otro lado, en nuestra localidad, ¿dónde lo vamos a poder disfrutar? y nosotros acá en el buque lo vamos a poder disfrutar a partir de este cementerio pasando un poquito allá se va a poder ver algo de lo que es el eclipse y voy a insistir en lo siguiente es un eclipse que no se puede ver a simple... es decir, no lo podemos mirar tranquilamente sentados en una reposición en el patio porque no se debe ver, nos va a hacer mal a la vista y tiene que haber un procedimiento específico que lo vamos a compartir muy rápido así que preste atención, 17 y 42 aproximadamente va a comenzar el eclipse va a durar dos minutos o es lo que nosotros vamos a poder ver así que bueno, esta fue la columna justamente de TV5 Noticias y en este día martes, nos encontraremos el día jueves con más información